5 minutos faltan para las 9 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda, la situación de las prestaciones de los mayores de 65, luego de lo que pasó el mes pasado, ahora lo va a poder hacer otra persona en su lugar. Algunos de los temas que tenemos para hablar con el nuevo presidente del BPS, Hugo Odicio, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien, bueno, algunos cambios de los que se vio de las situaciones más polémicas de la población de riesgo haciendo esas colas. En este tiempo igual cambió bastante el tema de la distancia en algunas filas que siguen existiendo, el uso del tapabocas, pero durante mayo entonces lo va a poder hacer otra persona en su lugar. Sí, las colas que se vieron también tenían mucho que ver con lo que es el retiro en los cajeros. En los locales nuestros nosotros habilitamos que las personas que cobran en locales del BPS cobraran en cualquier otro local de las redes de pago, pero las personas mayores son muy de los hábitos. O sea, le cuesta el cambio y también decíamos algunas cosas que se pueden hacer por internet, pero que no lo manejan. Bueno, sí, eso ya sería una barrera más, pero también lo que creo que primó fue el hábito de las personas de ir a cobrar al local nuestro por lo pronto en el cordón. Y sí se nos dio la inquietud, se nos presentó la inquietud de personas que querían ir a cobrar por su padre o por alguien de la familia que tenía más de 65 años. Y la verdad que en tiempo muy breve los servicios del BPS lograron esta solución, que es que se designe un autorizado, que no es un apoderado, es un matiz, ¿no? No es una persona que ejerce un poder, sino que tiene una autorización por un mes. Solo por mayo, Eva. ¿Y cómo hay que hacer para acceder a ese beneficio, digamos? Bueno, esta facilidad que se instrumentó telefónicamente, lo que se hace es llamar a unos números que yo ahora voy a comentar y en esa, digamos, pre-atención se ingresan la cédula de la persona que es titular del beneficio, la persona que estaría autorizada y un número de teléfono de contacto. Eso entra una cola de trabajo donde los funcionarios del BPS que están haciendo teletrabajo llaman a ese número, le hacen algunas preguntas al beneficiario para asegurarse que es realmente una autorización legítima que se hace voluntariamente y luego de sortear esas preguntas entonces queda ingresado en un sistema el número de la persona, el número de cédula de la persona autorizada. Ya con eso automáticamente la persona autorizada puede ir a cobrar, no puede hacer ningún trámite y como bien se decía, esto es por un solo mes para atender esta situación tan particular que está enfrentando la población. Y por un solo mes porque también hay que dar las garantías de que no haga alguno que se haga al vivo con los abuelos, realmente. Bueno, somos muy cuidadosos con los poderes y con las autorizaciones, como en este caso, porque las realidades intrafamiliares a veces son complejas y por eso se autoriza por una única vez y además el cobro para el jubilado es algo muy suyo, muy personal y bueno, de hecho, lo habíamos previsto que no había una gran adhesión, creo que debemos estar en las 3.000 adhesiones a este sistema que ya lleva una semana, pero es principalmente porque hay un acto, digamos, muy personal del jubilado cuando va a cobrar su jubilación, es algo que lo siente muy suyo. Bien, y en ese caso se puede llegar a pedir por otro mes y así hacerlo hasta que sea necesario? Estamos pensando que seguramente... Digo, pues se vienen justo los meses de invierno. Claro, justamente en los primeros días del mes de junio, donde vamos a pagar la facilidad de mayo, es razonable pensar que van a haber condiciones climatológicas un poco más complejas y que este procedimiento esté disponible, quizá ahí sí haya un mayor uso de esta facilidad. Sí, sí, y la posibilidad de que se extienda entonces. ¿Perdón? La posibilidad de que se extienda entonces. Sí, el servicio, una vez que nosotros lo diseñamos, ya queda montado y bueno... Se puede hacer mes a mes. Luego de rehabilitarlo. Y los números de llamadas que antes de que se me... Digamos que pasen a distancia, es desde el interior el 2, 1997-7000. Desde Montevideo no hay que agregar el prefijo del 2, es 1997-7000. Y también hay un número de WhatsApp que es 092-366-272, donde ese diálogo que en vez de hacerse con un teclado del teléfono se puede hacer a través de un WhatsApp que responde y uno va pasando la información. Ha cambiado mucho en estas semanas cuáles eran los principales desafíos que tenía el BPS en el que vos asumías y cuáles son hoy, más allá de que los otros se mantienen, porque hay un problema del déficit de largo plazo, la trayectoria del pago de jubilaciones que se hace casi insostenible, según aseguran los expertos, pero hoy tenés que atender una emergencia de seguro de desempleo como nunca se vive en la historia. Y perdón que corte y sume algo, pero decías, los primeros desafíos, objetivos, y en realidad tampoco ibas a estar en el lugar que estás en el BPS. Bueno, uno a veces tiene planes de futuro, pero la realidad impone cambios. Cambió todo. Y bueno, la verdad que vuelvo al BPS y te lo vuelvo con mucho entusiasmo. Como 20 años en el BPS, ¿no? No, estoy un poco más, estoy desde el año 90, estamos hablando de 30 años. Entonces, para el BPS, digamos, todo el año pasado estuvimos analizando nosotros una serie de mejoras y de cambios en algunos temas administrativos. Esa agenda que un poco la había construido con el apoyo de otras personas, pero que yo había participado mucho, pensé que se le iba a tener que comentar a alguien, bueno, al final terminé asumiendo yo la agenda, pero la vuelta a casa, como se dice, es con mucho entusiasmo igual. Y porque además hay una gran fortaleza de la institución, se ve que, o sea, se pudo observar, la población no pudo comprender al ver que en poco tiempo resolvió cambios en las condiciones de acceso al seguro de desempleo, o cambios en la forma de procesar el seguro de enfermedad con los criterios de mayores de 65 años. O sea, tiene mucha capacidad de respuesta la institución. Esa es una fortaleza que reside en sus funcionarios y en una estructura de mandos que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que es un escenario muy favorable para hacer cosas por la población. Ahora, el escenario fue a hablar, perdón, en la estructura, pero ¿y el resto? Bueno, yo veía la placa mientras esperaba que empezara este segmento y decía BPS al límite. Y el BPS como institución tiene esta fortaleza que hablábamos, y luego los programas que gestiona tienen un financiamiento que tiene diferentes orígenes. Hoy tenemos un gasto agregado en el seguro de desempleo, puede ser por unos meses por delante, pero en realidad, esto yo lo dije en algunos reportajes, como un lomo de burro, es algo que vamos a sortear, pero los temas que hay en esta carretera de la seguridad social son más a lo largo en el camino. Por eso, esa agenda que había preparado, ¿qué incluye? Incluye algunos aspectos como un aumento importante en las coberturas de suicidio de enfermedad, que en el pasado, no hace tantos años, generó incluso algunas situaciones de fraude. Como todo beneficio que pretende atender ciertas contingencias de la vida de las personas, hay buen uso y a veces hay un uso un poco indebido. Creemos que en sus inicios tuvo una cierta laxitud del control en el suicidio de enfermedad, y yo tengo amigos de trabajar en la salud que a veces cuentan que hay personas que van a varias puertas hasta que logran en un lugar que los certifiquen. Y creo que ese es uno de los aspectos que tenemos que mezclar. Acabamos de verlo en una institución pública que la jerarca puso un incentivo para los que iban a trabajar porque si no se certificaban todos. Lo ha dicho también el ex cuando era presidente Mujica, que teníamos un problema con las certificaciones excesivas. Es decir, parece haber un problema grande. Y en los últimos años trasladó al sector privado también. Sí, en particular el caso del INISA, que me fue consultado, no son trabajadores que estén amparados por el seguro de enfermedad del BPS. O sea, lo que estamos hablando de un uso excesivo o llamativo en algunas circunstancias, estaríamos más hablando de los trabajadores del sector privado. Y en el caso del sector público, el seguro de enfermedad lo cubre la propia institución y no hay pérdida salarial. Entonces, ahí son otras realidades y otros controles también. ¿Pero los médicos certificadores no son del Banco de Seguros en ese caso? No, el BPS tiene convenio con algunas instituciones públicas que hacen las certificaciones, pero son los casos excepcionales. Ahora sí hay una de los proyectos que hay en el camino, digamos, a futuro, es unificar el sistema de certificaciones para todos los trabajadores en el propio BPS. O sea que hoy el problema más grande es en el sector privado con el sistema. Sí, hoy podemos decir que el problema mayor se presenta en el sector privado. Y se ha incrementado en los últimos años. Por lo menos en el sector público no tenemos información que nos permita eso. ¿Cómo se trabaja en revertir eso, digamos? Bueno, la certificación cuando se inició este modelo era parte de un concepto que vinimos a descubrir por una encuesta que el BPS hacía confluir en un mismo local a las trabajadoras embarazadas con las personas que iban a certificarse por una patología. Entonces era gente sana, como es una señora embarazada, es una persona sana, con gente que no estaba de repente, podía ser incluso hasta portada de una enfermedad contagiosa. Entonces hay otros modelos en otros países donde la certificación se genera en el prestador de salud. Ese fue el enfoque que se dio. Y allí, digamos, en sus inicios eso quizá no hubo una tutela suficiente de cómo hacer que el médico al otorgar la certificación fuera, digamos, aplicara los mismos criterios que se aplicaban por los médicos certificadores. Pero esto cómo se resuelve, volviendo a la pregunta, esto se resuelve en acuerdo con las instituciones médicas para mejorar quizá un poco la auditoría que se hace sobre los procesos de acreditación de las enfermedades. Ahora, también creemos que hay aspectos a mejorar, por ejemplo, codificar las enfermedades cuando provienen de accidentes de trabajo, los casos de, digamos, situación de enfermedad, porque puede ser un traumatismo. También nos ayudaría a comprender cuál es el costo que tiene para la sociedad los accidentes de trabajo, porque uno escucha cifras, perdón, los accidentes de, digamos, de automóviles o de tránsito. Porque uno a veces escucha cifras que son llamativas en cuanto al costo que tiene para la sociedad todo el tema de los siniestros de tránsito. Y, bueno, esto es una forma de aproximarnos a los costos que tiene por lo menos para la sociedad porque hay un seguro colectivo que paga a la sociedad con la subsidio de enfermedad de las personas que se traumatizan en un accidente. Claro, sí, sí. Esas son cosas que hay también repetición hasta hacia las aseguradoras cuando, digamos, la persona tiene un accidente y una de las que interviene en el siniestro tiene responsabilidad. También es verdad, Hugo, que en los últimos años hubo una serie de patologías que se incorporaron a la cobertura de posible certificación, algunas que tienen que ver con lesiones más difíciles de comprobar, de tendinitis, y otras con cuestiones más de la salud mental que han influido y que en realidad son buenas para los trabajadores, ¿no? Es bueno que los trabajadores que tienen esas patologías hayan podido acceder, seguro. Es tal cual, aumenta en los últimos años, aumenta la proporción de certificaciones por enfermedades mentales y creo que hay un factor también que empezaba a tener mayor visibilidad para la sociedad que es el fenómeno del moving y los conflictos que se dan a nivel de las relaciones en los ámbitos de trabajo que derivan también en situaciones de certificación. Ahora, ¿cuántos subsidios por enfermedad hay? Yo, claro, el universo de cifras, yo traté de mirar cifras antes de venir porque me imaginé que iba, pero en este mes estamos en el entorno de 65.000 personas en subsidio de enfermedad. ¿Y se puede comparar con otros países? ¿Nos certificamos más o menos que otros países? Bueno, hay estudios comparativos, claro, también habría que analizar los modelos de certificación, pero hace unos años se hizo un estudio, creo que fue la Cepal, y sacaba algunas conclusiones de que podíamos estar en términos similares a otros países, en particular creo que se tomaba el caso de España, que es un modelo similar al nuestro, pero yo tendría que mirar un poco más esas cifras porque también depende, digamos, de los pedidos, en cómo se, por ejemplo, voy a poner un caso bien concreto, si una persona está certificada y espera una cirugía de coordinación, si se demora dos meses esa cirugía, entonces hay dos meses donde esa persona está en subsidio. ¿Pasó en este tiempo con la reprogramación de cirugías? Sí, seguramente está pasando porque todos los pacientes que estaban certificados esperando una cirugía y para poder retornar al trabajo, si fue diferida, hay nada de morir. Bien, ¿y en cuanto a los seguros de empleo? Bueno, sí, también hay, las cifras han estado presentes en varias conferencias de prensa en las cuales participó el Ministro de Trabajo y hubo un aumento importantísimo en marzo, ya declinó ahora en abril, entre seguro total y parcial, en marzo estamos en unas 97.000 personas agregadas a lo que es el promedio anual para estos meses y a ese número además... Era unas 20.000 el promedio anual. No, eran en torno de 40.000. 40.000. ¿Y ahora entonces? Y ahora en abril se agregan unas 60.000 personas más a esos que antes se habían agregado en marzo. Sí, estamos en unos 200.000. Sí, en digamos, agregados unos 160.000. Más 40.000 habituales. Después como parte se trasvasa... Se mezcló. ...37.000 de los que venían en el régimen anterior permanece. Y así todo se habla de la falta de protección social todavía. Bueno, ahí hay un problema que obviamente una cosa es lo que está definido como niveles de cobertura por el sistema y otra cosa es las expectativas de las personas y la necesidad de las personas. Porque de repente en un mismo hogar donde una persona así cohabita un jubilado con un hijo que recibe un ingreso, pero el jubilado mantiene el ingreso, pero el hijo de repente fue asegurado de paro y ya no es el mismo ingreso familiar. Ajá, y va cambiando mucho de familia por familia. Decías que hay 65.000 licencias por enfermedad más o menos. ¿Cuánto es lo habitual? ¿Cuántas más hay por los mayores de 65, cuarentena? Lo habitual andan en el entorno de las 30.000, lo que pasa es que acá lo que se agregan también son las personas mayores de 65 años, que no necesariamente tienen una patología. Que no están enfermas. Así que se les está pagando un seguro de desempleo por otro lado o algo así, ¿no? Podríamos decir que es como un acto claro de medicina preventiva. Está bien. Digo, pero vos seguís agregando y acá tenés ya sumando más de 250.000 personas atendidas de alguna manera por una prestación del Estado ante esta situación. El problema es que tenés otras 250.000 que no lo tienen, ¿no? Más o menos, 300.000 que estaban en la informalidad. Sí, allí en ese terreno que ha sido bastante motivo de bastante atención las últimas semanas, las personas que están fuera del sistema, como podríamos decir, tienen en algunos casos otro tipo de cobertura. Pueden tener la tarjeta Uruguay Social, pueden tener las asignaciones para mirar el plan de equidad y no están en el mercado formal de empleo. Claro, ese uno de cada cuatro que no aporta al BPS, o que no aportaba. Sí, es una cifra que anda en el torno del 25% de la población económicamente activa, pero que de alguna manera tienen un ingreso que hoy no está pasando por lo pronto por el sistema de cobertura. ¿Y los jornaleros, por ejemplo, que no llegan al mínimo, quedan afuera? La gente que trabaja por jornales. El seguro de desempleo tiene ciertos requisitos para el ingreso, que es una antigüedad, si se es mensual, un aporte durante seis meses mínimo, en el último año, y 150 jornales en caso de ser jornalero. Sí, tenemos presente que hay personas que no cumplen esas condiciones y se ha venido estudiando por parte del Ministerio de Trabajo algún tipo de adecuación del sistema de cobertura, pero obviamente, como recién lo señalaban, son números que no llevan al límite al BPS, como decía la placa, pero que sí estresan y tensionan las finanzas públicas. O sea que va a ser un año complejo para el BPS en ese sentido. Pero entonces, ¿eso está en estudio, digamos? Está por lo menos en la agenda de temas, no es solo este. Hay un permanente seguimiento de parte del Gobierno de lo que es la protección a la población en esta peculiar situación en la cual nos encontramos, pero este es uno de los temas que puede estar en análisis en la próxima semana. Bien, porque muchos... No, le preguntaba. Le preguntaba, sí. Sí, si va a ser que, a pesar de que no está al límite el BPS, sí va a ser un año complejo para el Banco de Previsión Social en 2020. El Banco de Previsión Social, conforme al ordenamiento jurídico, determinadas prestaciones son financiadas por rentas generales, o sea que no hay, digamos, el déficit... Tiene que pagar, digamos. El déficit que tanto... El problema es de otro. El BPS parece muy rico, pero en realidad es bastante pobre. O sea que... Entonces, lo que ocurre es que estos programas, bueno, desde la asignación familiar, el suicidio por desempleo, o incluso suicidio por enfermedad, ya que lo que se recauda por FONASA va a los prestadores, todos estos programas se financian con rentas generales. Y rentas generales que a veces cuando se discutían normas, dicen, bueno, que lo paga rentas generales, ¿no?, desde hace muchos años. Como si fuera algo que se llenaba de noche y se podía vaciar de día. Bueno, rentas generales somos todos. O sea, somos todos los que pagamos impuestos, somos todos los ciudadanos que en alguna medida estamos dentro de la economía formal. Y cuando los recursos de rentas generales no son suficientes para pagar las necesidades de funcionamiento del Estado y de la protección social, es donde el país endeuda. Y también puede endeudarse por inversiones, por otros motivos. Pero también, en este caso, si los recursos propios no son suficientes, el Ministerio de Economía estará analizando cuáles son las fuentes de financiamiento. Pero, por suerte, el BPS, en ese sentido, en lo que es la gestión de las prestaciones, está muy lejos de un límite, en el sentido de que las capacidades de gestionar la seguridad social creo que las ha demostrado en los últimos años. ¿Y este límite es el Uruguay? No, creo que hoy el mundo está pasando por un momento que realmente es desafiante, pero la humanidad ha superado estas situaciones. La pregunta que nos hacemos todos es cuánto tiempo nos va a llevar. Pero creo que hay mucha gente pensando en cómo salir de esto. En el día después. Muy bien. Hugo Dicio, muchísimas gracias por acompañarnos. A las órdenes, gracias por la invitación y la oportunidad de aplicar. Hablemos ahora de la Ministra de Economía, de Azucena Arbeleche, reconoció en una entrevista que realizó con el diario El Pino.